Música Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Me decía mi cuate Me voy a hacer los calzones Como los usa el rancherón Primero, de los comienzos de la haja Y luego, de los acampos de vuelo Música Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Me alegre me decía, que alegre me decía Música 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 Música